¡Los parientes, Eva! ¡Los parientes, Eva! ¡Hija, parientes! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! Yo soy Juan Cebu. Y yo soy Francisco Leo. Y somos tan llaneritos, parientes, que hablamos con los animalitos del llano, cuñado. Pues ahí se te habla con los animales del llano. Esta semana fue una culebra a la finca y me dijo que había hecho un negocio, parientes. Negocio. ¿Y cómo le fue? Muy mal. Se dejó tumbar por boa. Pero a nosotros lo que nos gusta es que tiene que ver con la improvisación. Nos gusta así es que es divertir al público, divertir a la gente de Sáchica. Divertir a la gente de... de Bogotá. Pero venimos acá... es a ver si de pronto por ahí hacemos un gallo que venga para acá para que... que no es la improvisación. Te hable clarito, hombre, cuñado, que necesitamos es un gallo fino. Necesitamos un gallo fino, un gallo. Yo soy el gallo, mijo. Y le creo... Y le creo... Es el gallo. Y le creo porque de aquí no se le ve si no es el reguero de plumas. Venga a ver. Vamos a ver cómo me responde. Vamos a ver cómo me responde. Ay, no. Cuéntalo a usted, cuñado. Ay, parientico. ¿Y hay qué? Vamos a hacer... Muy llaneritos. Vamos a hacer lo que es la atrova llanera. Listo. Usted nos puede retar a nosotros y nosotros... Téngame, téngame. Cuidado, cuñado. No se pongan eso, cuñado. A ver. Pariente, pariente. Calmao, calmao. Usted, usted es que está... A ver, a ver, a ver. Si usted es un buen llanero y poemas sabe hacer Y le ha hecho poesías al hermoso amanecer A las extensas sabanas, al precioso atardecer Lo invito a que le haga un poema a la mujer Hágale, pariente, que es bueno suyo. Cuando se habla de ama, hágale, cuñado. Cuando a un llanero le tocan a la mujer Saca lo más profundo que hay en su corazón Saca lo más profundo que hay en su alma Y saca el jopo para que el compañero responda Por el venga, relleno. No, cuñado. Es fácil que yo me responde de mesa, ¿eh? ¿Qué hay que hacer, cuñado? Un poema a la mujer. Poema a la mujer. Poema a la mujer. A ver. Voy a la tienda, compre pan, después pague los servicios Luego alimente el marrano echándole desperdicio Por la tarde fui a pagarle el arriendo a don Mauricio Y después llegué a la casa y me puse a hacer oficio No, 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 venga, venga, venga. Venga, venga, venga. Venga, ¿cómo así? ¿Y la mujer? Eh, pariente, la mujer fue la que me puso a hacer todo eso, puñado. Venga, cuñado, güey. Venga, usted que se nervio. Venga, usted que se nervio. Venga, usted que se nervio. Dígame cómo hace un tigre para convertirse en puma. Venga, ah, 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 ah. Venga, a mí, cuñado. ¡Venga, a mí, cuñado! Cuando a un llanero le hablan de fieras, saca todas las fieras que tiene por dentro. El cocodrilo, el tigre, llama, llama, llama a sus compañeros para que respondan por eso. Está un poquito complicado, está encapado, está encapado. ¿Y qué hay que decir ahí, puñado? ¿Cómo hace un tigre para convertirse en puma? ¡No, no, no! ¿Sabes que lo que este está como el que se emborrachó con cerveza, mijo? ¿Cómo así? Me ando fuera del tiesto. Chao, papá. ¡Pero ya!